No estaría esperando que otro lo haga. También dio sus palabras el congresista Octavio Salazar. Veamos lo que dijo. ¿Tu boncada qué ha dicho sobre este tema del arresto de la alcalda de Espinar? ¿Está apoyando esta medida? Indudablemente que sí. Una persona que solivienta los ánimos utiliza los recursos del Estado. Es decir, una camioneta. Para taladar bombas molotov. Tener un discurso tan incendiario. Lo que está buscando definitivamente es desestabilizar al país. Está prohibido que los presidentes regionales, los alcaldes provinciales o distritales estén en marchas en contra del propio Estado. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio Público y el Poder Judicial y la captura que ha hecho nuestra Policía Nacional es de acuerdo a ley. Si no, pues imagínense, ya sería... El país sería, pues, una tierra de nadie. Estaríamos aquí en Gin de la Selva. ¿No? Aquel que tiene más armas, aquel que tiene mayor cantidad de personas y que realicen desórdenes, entonces ese es el que se va a quedar en una determinada jurisdicción. Aquí hay leyes y las leyes hay que respetarlas. Sobre este tema, los congresistas del Cusco de Gana, Perú, están rechazando este arresto. El alcalde de Espina también rechazan el estado de emergencia. Incluso están pidiendo la renuncia del ministro Óscar Valdés. ¿Qué opina su banca al respecto? Bueno, indudablemente que el gran problema que tiene el gobierno del presidente Humala en su interior es las ideologías variopintas que existen al interior. Él prácticamente ha llegado al gobierno con la gran transformación. En la primera vuelta ganó las elecciones, pasó a la segunda vuelta, hacen un viraje político, amplían en la hoja de ruta buscando un consenso para el tema de las inversiones, para que no se ahuyente la inversión, pero que al fin y al cabo unos se contentaron y otros definitivamente no quedaron tan contentos. Entonces, lo que podemos apreciar nosotros al interior es eso. Las contradicciones cada día se están agudizando más al interior del gobierno del oficialismo. Entonces, este es un ingrediente adicional a lo que nosotros vamos a comenzar a ver en los conflictos sociales. que salga un grupo del propio gobierno a apoyar y otro grupo del gobierno a no apoyar. ¿Y estas divergencias cree que puede desencadenar en una crisis del gobierno? Si no se toman en cuenta definitivamente que sí. Tú no puedes estar con todos a la vez. Tú no puedes estar en una agrupación donde estás con unos que te acompañan y los otros que te critican. Tienes que tomar una decisión. Tú no puedes estar, reitero, en un grupo humano donde pretendamos pensar que a la larga o a la corta todos van a pensar igual o todos van a estar en la misma escena apoyando al gobierno en la consecución de sus objetivos. Esto cada vez más va a haber mayor cantidad de temas. El señor Moyewanca definitivamente él ha cometido delitos. Nuestros congresistas amigos del Cusco ellos tendrán una posición diferente están en todo su derecho de hacerlo el problema del oficialismo que hacia adentro van a tener que poner orden y estar con los que se quieran quedarse y no estar con los que no quieran estar. ¿Y la bancada fujimorista va a apoyar al gobierno al ministro Valdés? ¿Ya se han reunido? No, no, no. Nosotros no nos hemos reunido. Nosotros tenemos una posición muy clara todo lo que sea en favor del país todo lo que sea en favor del orden todo lo que sea en favor de que se continúe en esa mirada en esa visión de futuro de la inversión privada de atraer más inversión para poder distribuir no la pobreza porque cuando no se tiene dinero ¿qué cosa distribuye? Distribuye pobreza necesitamos capitales para distribuir progreso inversiones ¿Respalda al ministro Valdés? Nosotros estamos en el pensamos en yo a título personal yo pienso que es lo más sensato el ministro Valdés imagínese si no estuviese el ministro Valdés en toda esta conflagración de fuerzas ¿qué es lo que pasaría? entonces acá hay cosas que que tienen que verse desde un contexto importante pero quien está llamado a tomar las decisiones definitivamente es el propio presidente porque esto va a crear inestabilidad política inestabilidad social yo te opinaría a ti con relación al tema del señor Valdés que es el más sensato él es el más sensato y pretender subirse al coche porque muy fácil sería ¿no? si los propios integrantes del interior del partido de gobierno decir que se vaya Valdés podríamos salir nosotros también a decir hoy que se vaya Valdés seríamos unos irresponsables en la situación como está en estos momentos el país pedir que se vaya el primer ministro que sería irresponsable entonces por el contrario nosotros tenemos que ser mucho más sensatos mucho más con manejar las cosas con mayor calma y esperar que el presidente tenga que tomar la decisión sobre esta gente porque definitivamente esto no va a parar esto va a continuar y hay una serie de grupos al interior de la izquierda que están en la agrupación del gobierno que ellos van a seguir permanentemente en su tema y con las ganas de querer incendiar la pradera y con las ganas y con las ganas y con las ganas y con las ganas